El concejal de Educación del Ayuntamiento de Marchena, Víctor Montes, ha anunciado que las instalaciones de la Biblioteca Municipal volverán a abrir sus puertas en la Casa Fábrica tras las fiestas navideñas. Una vez, se acaba de aprobar por unanimidad en la Comisión de Patrimonio el inicio de las obras para la colocación de los sistemas antiincendios, motivo por el cual cerraba sus puertas y se trasladaba hasta las dependencias de Sodemar el pasado mes de mayo. Esta inversión supondrá un montante de casi 36.000 euros y un tiempo de entre 15 y 30 días de ejecución de obras. La Biblioteca lleva cerrar ya varios meses por el tema de que detectamos unas obras de adaptación y accesibilidad en la Casa Fábrica, donde está ahora mismo la Biblioteca del Archivo, unos fallos con el tema de detección de incendios. Hemos podido barajar muchas posibilidades porque solo hemos encontrado una empresa especializada en esto, una empresa famosa, porque como he comentado otras veces, es una empresa que solo se ha dedicado, por ejemplo, al tema de la adaptación de los Alcázares de Sevilla o en lugares como, por ejemplo, la Fundación Cruz Campo Géineca de Sevilla. ¿Qué pasa? De que el presupuesto que hemos barajado es de 36.000 euros más o menos y hoy en la Comisión de Patrimonio lo hemos podido aprobar por unanimidad y según la empresa entendemos de que para enero ya podremos volver a instalarnos otra vez en la Casa Fábrica y los alumnos podrán volver a estudiar en la Casa Fábrica para los exámenes de febrero, los universitarios, y entiendo que haya restos de los estudiantes también. La empresa encargada de esta instalación se denomina Urbantech Titania, afirmándose que es de primer nivel en este tipo de rehabilitaciones. De manera general, la biblioteca será modernizada ante su próxima apertura según el delegado municipal. Vamos a volver a toda la normalidad, va a haber detención de incendios, va a haber unas cuantas vías nuevas que vamos a instalar dentro de... Realmente es como una modernización donde la Casa Fábrica, vamos a decirlo así de esa manera. Y todo por la seguridad de los estudiantes, ¿no? Y más que nada del patrimonio también de Marchena. O sea que se confirma que la biblioteca vuelve a abrir sus puertas y que en sus instalaciones de siempre. Se confirma que en cuanto acaben las obras, que entiendo que entre 15 y 30 días la acabarán según la empresa, pues vamos a abrir con normalidad y como siempre. Por otra parte, el concejal Montes informa de la colocación de unas rejas en el Colegio Juan XXIII para proteger a este centro educativo de diversos robos que se han producido en su parte trasera. Una demanda de hace tiempo que se sufragará gracias al remanente de tesorería positivo del Ayuntamiento y que supondrá un coste de 8.000 euros. La obra se llevará a cabo por una empresa marchenera. Por fin, gracias al remanente positivo que tenemos de este año, vamos a poder invertir en las rejas que van a proteger la parte posterior del centro, de los continuos robos que está teniendo, que está sufriendo este centro. Y a partir del día 3 nos confirma que la empresa va a empezar a instalar por fin las rejas. Así que darle la enhorabuena por fin a este centro de que va a tener estas rejas de que tanto lleva tiempo viviéndolas. ¿Qué presupuesto se tiene para eso? De 8.000 euros justos. 8.000 euros justos.